Esta es una percepción de los encargados del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla. Cada día son más mujeres jóvenes las que acuden a donar este líquido vital en nuestro cantón. Realmente hemos girado a tener un mayor número de mujeres jóvenes. Llama la atención, pues se dice social y biológicamente, estudios de sociobiología, de que la mujer tiene esa tendencia de cuidar el rebaño y mucha muchacha joven. En este banco de sangre destacan que los jóvenes se acerquen a donar. Y ahorita a finales de año, a principios de año, mucho joven estudiante universitario que ha sido captado, enamorado por el Banco Nacional de Sangre, viene aquí de visita y vienen a donar. Hay que recordar que nuestro Banco de Sangre tiene un gran número de donaciones al turista, o sea, hay gente que quiere donar porque es Guerrero del Sur y porque ve Canal 14. Para la donación de sangre en el Banco del Hospital Fernando Escalante Pradilla durante la semana, tienen habilitado el número 27850731. Bueno, los que vienen a donar acá, dado que el banquito, pues ahí son 23 metros cuadrados, es totalmente pequeñititico, pero con mucho amor, entonces deben de llamar al número telefónico 27850731. Ahí un funcionario de la caja, muy amablemente, va a atender de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por ser un hospital regional y que atiende muchas situaciones, contar con reservas de sangre siempre será muy importante.